Al negociar, una de las cosas más importantes es saber influenciar, saber persuadir, porque mucha gente cree que el negociar es ir y empujar tu idea hacia el otro, y es uno de los principales errores. Pues fíjate, cuando alguien te está empujando, cuando sentís que alguien te está presionando a tomar una decisión, ¿cómo te sentís? Cuando alguien te presiona, ni siquiera estás escuchando lo que dice, ni lo que quiere decir, ni a lo que se refiere, sino lo que estás buscando es cómo puedo salvarme, cómo puedo atacar esa idea que me está atacando, porque todos queremos pertenecer a nuestro propio control, queremos tener nuestro control. Entonces, eso es uno de los grandes problemas, y tenés que solucionarlo. Tienes que darte cuenta que la mejor forma de influenciar, de persuadir, va a ser generar algo que la contraparte tome sus propias conclusiones. Que la otra contraparte se sienta en control, se sienta cómoda de decidir, y fundamentalmente que le hemos dado información suficiente como para que ellos tomen el control. Hay un libro muy, muy bueno, que es Influence, de Roberto Cialdini. Robert Cialdini. Este libro es espectacular, es uno de los best sellers en todo lo que es persuasión. Y te voy a dar cuáles son los seis puntos más importantes que te van a ayudar a entender. Porque mucha gente va, ¿no es cierto?, va a una negociación. Y esto es cómico, te voy a contar algo que es como que, ¿viste?, cuando jugás a las bolitas, que vos le pones el camino, cuando jugás a las bolitas, ¿cierto?, que le tirás y las direccionas. Bueno, hay gente que cree que todavía que podemos direccionar a la gente, y entonces podemos empujarla con la energía que queremos para que vaya. Pero pasa totalmente lo contrario, cuando vos tratás de direccionar a la gente, tratás de empujarla, que vaya hacia una dirección, por lo general juega en contra. O si no, alguno de ustedes tiene adolescente, ¿no? Cuando tratamos de influenciar demasiado en una dirección, ¿qué nos pasa? Nos pasa que enseguida hay un contraataque. ¿Por qué? Porque le estás tocando la independencia, le estás tocando el ser. Entonces, eso es lo más importante cuando estamos negociando. Entonces, si vieron este libro, Nunca temas negociar, este libro es mío. Y entonces yo explico cuáles son esos secretos para no temer la negociación y para ver cómo es la mejor forma de llegar a un acuerdo sin que la contraparte sienta que estoy invadiendo la privacidad, que estoy invadiendo el poder autónomo. Estoy invadiendo. Hay un artículo muy, muy bueno en la revista Harvard Business Review sobre el poder de decisión, cómo tomamos decisión. Uno de los principales problemas que nos habla la revista de Harvard es que nos dice, cuando a la persona en la toma de decisión la influencias de forma tal de que no pueda formar sus propias conclusiones, es lo peor que puedes hacer. Entonces, veamos estos seis conceptos, estos seis principios que te va a ayudar muchísimo en el tema de la negociación. Y yo creo que a lo mejor te parece mucho seis principios. Te parece imposible de acordarte. Pero vas a ver qué simple es y te voy a poner una imagen. Qué simples son y cómo te va a ayudar a realmente poder verlos. Acá están, ¿no? Como verás, está la reciprocidad. Es uno de los principios que si alguien te hace algo, ¿no es cierto? Vos, si alguien te invita a cenar, es como que te sentís que tenés que invitar a esa persona, ¿no? Son los principios de Cialdini. Les mostré el libro. Yo creo que esto nos ayuda muchísimo. Después está el compromiso. Consenso social. Está la simpatía, la autoridad y la escasez. Estos son los seis más importantes. Pero veamos. Fíjate acá. Yo creo que tiene valor que charlemos y que la veamos. Porque tiene una pequeña síntesis que vale la pena llevarla. Mirá, por ejemplo, el tema de la reciprocidad. Número uno. Muy importante este porque esto es a nivel mundial. Las culturas, todas las culturas tienen esa reciprocidad. Si vos me ayudás, yo te tengo que ayudar. Nos sentimos obligados a devolver un comportamiento, precio o regalo. Alguien me das un regalo, yo estoy en un compromiso. Y eso muchas empresas de marketing lo utilizan extraordinariamente bien. Si vos me das el email, yo te doy este reporte. Yo te doy este reporte, te doy gratis, te doy valor. Entonces, espero eso. Entonces, hay una reciprocidad entre la gente que ayuda, nos ayuda. Y lo importante es en una negociación es que sepamos si alguien está siendo sincero con nosotros o nos está influenciando. Está siendo sincero, nos está ayudando, está esto o está poniendo información para que nosotros reaccionemos de determinada forma. Entonces, eso es una cuestión de estudiarlo y analizarlo caso por caso. Estos principios, la ciencia y la práctica y la influencia y la persuasión, estos principios, Roberto Cialdini, son principios que tenemos que irlos analizando siempre. El punto dos, el escasez, ustedes vieron en Amazon. ¿Qué te dice Amazon? Dice, hay dos productos, quedan tres productos, quedan cinco. Siempre el escasez genera la urgencia y nos ayuda a influenciar porque a lo mejor vos tenés más tiempo. Pero pensando que tenés más tiempo, después te olvidás de que tenés que comprarlo, después te olvidás de esto. Y realmente la persona no toma acción. Entonces, por ahí el tema de hablar de la escasez, lo que genera la escasez, esa ayuda a que la persona tome acción. Tenemos que siempre ser sinceros en esto. Nos ayuda mucho la sinceridad porque si no vamos a perder la confianza con la contraparte. Entonces, después la autoridad, el número tres. La autoridad, justamente, confiamos en aquellos que nos dicen los expertos. Eso es fantástico. Las referencias sociales, todo eso te va a ayudar a que, bueno, por lo menos yo sé que esta persona es un médico. Este es un policía y me está diciendo que esto está mal. Me ayuda eso. La autoridad es importantísimo. El punto número cuatro es la coherencia. Fíjense, tratamos siempre de ser coherentes con lo que buscamos, con lo que hemos dicho, con lo que hicimos anteriormente. Y eso, en eso es interesantísimo que analicemos esto. Porque la coherencia, pues ya si no nos damos cuenta, pero ¿cómo hacen? Han hecho estudios donde a la persona le hacen determinadas preguntas. Donde la persona es, este, obvio que va a decir que sí. Por ejemplo, ¿te parece bien manejar borracho? No, no me parece bien, claro, con varias copas encima. No, está mal. Estamos arriesgando las vidas de otra gente. Bárbaro, claro. Y después te dice, al final de la noche, si has tomado mucho, dice, ¿crees que te llame un taxi? Porque has tomado demasiado. Entonces, eso demostró una coherencia a la gente que, si no se le hacía la primera pregunta, cuando le decían, ¿crees que llame un taxi? No, no te preocupes, yo he manejado antes. Pero, si la primera pregunta fue hecha al principio, donde la persona reconoce que está mal manejada. Entonces, ahí esa coherencia, ese comportamiento genera que, oh, sí, sí, llame un taxi. No me quiero. La misma gente dice que es interesantísimo cómo debemos analizar esto. Y, fundamentalmente, para ayudarte, todos estos ejemplos, todo eso, lo pongo yo en mi libro, Nunca temas negociar, en castellano. Lo puedes buscar en Amazon. Buscar en Amazon te va a ayudar. Y, fundamentalmente, lo que más me gusta de este libro es que te va a ayudar en el proceso de negociación. Hay mucha gente que se olvida de que tenemos que seguir un proceso de negociación. También, la gente se focaliza en el resultado y es donde le da ansiedad, las emociones interactúan y perdemos el significado. Lo que tenemos que buscar siempre es el proceso. Seguir un proceso que te va a dar resultados. Los procesos dan resultados, ¿no? Sigamos con el tema de la simpatía. La gente prefiere decir que sí a los que nos caen simpáticos. Y esto parece una broma, pero es totalmente cierto. La gente dice que sí, si yo te caigo simpático, si hay una conexión entre nosotros, si nos miramos y decir, oh, sí, oh, mirá, me gusta esto, me gusta el otro. Oh, me gusta el fútbol. Oh, me gusta esto. Creo que esa conexión, por ejemplo, acá en Estados Unidos, cada vez que hablamos con un latino, oh, sos de México, oh, sos de Guatemala, oh, sos de Argentina, oh, sos de Uruguay, oh, sos de Chile. Enseguida, oh, sos de España o con la gente de Europa. Enseguida hay esa conexión de que hablamos el mismo lenguaje. Y eso genera una simpatía de que conocemos algo de nuestra cultura. Y eso nos ayuda. Entonces, ¿por qué? Porque es algo que él conoce, yo conozco. Entonces, ayuda a esa unión, a esa persuasión. No nos olvidemos que cuando estoy trabajando con alguien, tengo que tratar de buscar eso. Y muchas veces estas reciprocidad, escasez, autoridad, coherencia, simpatía en la parte social, parecen mucho, parecen difíciles. Pero a medida que lo veas este video, miralo de nuevo, fijate cada una de estas cosas. Y fijate cómo vos reaccionás a eso. Porque te va a hacer una persona mejor negociador, mejor comunicador, una persona que se interactúa mejor. Que eso es lo que buscamos. Y fíjate, después de la simpatía tenemos la conformidad social. ¿Qué es lo que es? Esto, sin duda, cuando vemos que a una foto a todo el mundo le gusta, ¿qué hacemos? Vamos a ver, me gusta o no. Y la gente entiende que si tales personas dijeron que le gusta, tales personas leyeron este reporte, tales personas dijeron esto, y son personas que yo respeto. Enseguida, yo me siento como, ah, bueno, bárbaro, sí. Si ellos lo quieren, a mí también me gusta. Y eso genera eso. La moda, ¿qué es lo que es la moda? Justamente, es algo que nos influye. ¿Ustedes sabían que los colores de la moda se deciden todos los años en reuniones con los mayores compradores de tela del mundo? Se reúnen todos en Europa, en determinados lugares, y ahí deciden los colores, las tendencias, esto. Y ellos deciden, porque ellos dicen, bueno, ellos hacen esas compras masivas. ¿Y qué pasa con el resto del mundo? El resto del mundo compra en base a lo que está de moda, ¿o no? Porque si este color está de moda, entonces vamos para allá. Entonces, ¿por qué? Porque no quiero comprar tela y después tener que tirarla porque ese color no está de moda. Entonces, esa es la parte social. La parte social, nosotros queremos, usamos, estamos, seguimos las tendencias, porque somos el ser humano, alguien que quiere estar socialmente aceptado. Entonces, cuando estamos en una negociación, ¿cómo tenemos que usar eso? Si yo sé que yo tengo una propuesta, y yo sé que hay varias personas que están interesadas en esta propuesta, yo te lo puedo decir, y te puedo decir cuáles son las personas. Entonces, ¿hay algo o puedo haber interactuado antes? Entonces, cuando vos llegas a la mesa, ya sabes que yo ya he estado hablando, ya he estado en interacción con distintas personas en esto, y que te hace que te influye. A todos nos influye. Entonces, algo que es fundamental es prepararse. Está acá el link de este, está acá abajo. Prepárense. Esta hoja son 10 preguntas simples. Y estas 10 preguntas te van a ayudar a, en toda negociación, saber hacia dónde vas, cómo vas. Está bajado acá. Te va a ayudar muchísimo. Porque nadie puede ser persuasivo si no sabe hacia dónde va, qué es lo que es. Qué es lo que hacemos, empujamos nuestras ideas. Pero cuando nos preparamos, podemos entender lo que le interesa a la otra parte. Y la otra parte es la parte más importante de la negociación. Mis intereses son la prioridad. Pero la parte más importante, no soy yo, es la contraparte. Porque yo quiero escuchar a la contraparte, quiero utilizar empatía, quiero comprender, quiero estratégicamente saber cómo puedo sumar 1 más 1, 3. Pero si yo, lo único que hago es 1 más 1, es 2, es porque no genero ninguna sinergia. Porque no presto atención. Y porque estoy empujando, que yo tengo el 1, no es cierto, necesito el 1 tuyo. No, vayamos 1 más atrás. Y acuérdense, esta hoja está acá abajo, la pueden bajar, ¿no? Hay más videos sobre eso. Y vayan a buscar en Amazon, nunca temas negociar. ¿Por qué te digo? Porque te puedes suscribir al canal nuestro, al canal de YouTube. Donde hay más de 1.000 videos. Y estos 1.000 videos hablan y te ayudan a uno de los mejores procesos del mundo en negociación. Está basado en el método de Harvard. Vas a tener los 7 elementos del método de Harvard y cómo trabajas con el método de Harvard. Está basado en el método de Wharton, acá en la Universidad de Pensilvania. Donde Wharton analiza y Wharton es una de las primeras universidades, los primeros científicos y se dan cuenta que la persona más importante no soy yo, sino es la contraparte. Identificar lo que quiere la contraparte es el FBI, autores que hablan del FBI y todo. Se dan cuenta que yo puedo ser muy bueno para el reateo, puedo ser muy bueno para todo. Pero es clave, lo que es clave es que yo interprete a la contraparte. Si jugas a las cartas con alguien, si estás jugando a las cartas y yo te puedo dar algo, una pastilla, que esa pastilla te hace leerle la cabeza, te hace entender al otro qué cartas tiene. Yo con esa pastilla yo puedo leerte, puedo ver qué cartas tiene. ¿Quién va a ganar? Yo voy a ganar. Pues yo tengo esa pastilla, tengo ese poder. ¿Cuál es el poder en la negociación que hace ver las cartas al otro? La empatía. Estratégicamente utilizar empatía. Lo explico bien en el libro, nunca temas negociar. Porque la gente le teme a negociar por el hecho de que estamos focalizados en el resultado. Estamos pensando en el resultado. Focalizarte en el proceso, seguir un proceso. Siguiendo un proceso te vas a dar cuenta cómo te ayuda mucho más entender al otro. Si vos entendés a la contraparte es donde empezás a ganar. Ganás cuando uno entiende la contraparte. La última palabra la vas a tener vos. No tenés por qué estar de acuerdo con algo que no te sirve. Y lo explico bien en mi libro. Nunca estés de acuerdo con lo que no te sirve. Pero fíjate, utiliza influencia. Utiliza persuasión. Utiliza un proceso de negociación que te ayude a obtener los resultados que te mereces. Que te ayude a que el otro entienda por qué te lo mereces. Por qué te tiene que dar eso. Porque tenemos que estar de acuerdo ambas partes. ¿O no? Pablo, Pablo Linsuay, de acá del Instituto de Negociación. Te invito a que bajes esta hoja. Bajala, te va a ayudar muchísimo. Y compra el libro, nunca temas negociar. Está el link acá. Compralo en Amazon. Búscalo, te va a servir. Y seguí, no hay más de mil videos. No hay nada más importante que ser un buen negociador. ¿Por qué? Porque una vez que aprendes, una vez lo vas a utilizar para toda tu vida. En la familia, en la empresa, en la comunidad, en todos lados. Bueno, un fuerte abrazo. Nos estamos viendo. Baja ya misma la hoja.